Despierta divina rosa Escucha mi dulce amor, deja tu sueño dorado Sapo el arroz molestado, he venido corazón Escucha virgen querida, aguardo ya tu presencia Porque me mata tu ausencia, buque va virógeno Hay un coromga en el coro, y tembora en el juicio y botigui Se deje en el pegue a tu yui, ni un momento y me mire En el cielo están brillando las estrellas matutinas Que baila rosa divina, es hecha y por ajá Oro y penardora acá, vio en el troncabelina De rique rosa divina, se en mi veneta pero invad Despierta amor mi vida, amo en mi venepo a E yuna toro jesea, te pido virgen por Dios Venga tapico a mano, a llenero de que llanta Mi humilde serenatra, sin la gracias Ni tu adiós El cielo está el crámen, se en mi veneta y te pido an oder chile Y no me ha en mi veneta, sino la gracias ¡Nosil, cuello! La mira, mi humilde serenata, sin la gracias